La humedad de la tarde No llega tarde jamás Las temporadas jamás lograrán Disminuiré el efecto de novedad Ni siquiera en verano me puedo refugiar Desde que te marchaste no tomas la humedad Las temporadas jamás lograrán Disminuiré el efecto de novedad Cambiaré las ventanas para evitar Que se filtre viento con la humedad Las temporadas jamás lograrán Disminuiré el efecto de novedad Disminuiré el efecto de novedad